¿Qué onda morros? Yo soy NekoD y sean bienvenidos de nuevo a la serie de videos para aprender a sobrevivir en Don't Starve Together. En esta ocasión estaremos hablando sobre quien a mi parecer es el personaje más difícil de usar en Don't Starve Together, asignándole una calificación de 10 puntos de 10 en el grado de dificultad, debido a cada una de sus características. Sus estadísticas son de Cordura, 150 puntos Salud, 113 puntos Hambre, 113 puntos Tiene un multiplicador de daño negativo de 0.75 y posee un ítem especial, la cual es una pila de globos. Ahora continuamos con las desgracias, digo, con las características de Wes. Primero, al ser un mimo, Wes no puede hablar, lo que se podría considerar una desventaja en los ataques de perros o los voces de invierno y otoño. Se puede decir que se comunica mediante la pantomima, pero a mi parecer no es muy eficiente. Siguiente, el hambre de Wes decae 25% más rápido, así que trata de siempre tener algo de alimento en tu inventario, pues con solo 113 puntos de hambre entrarás en estado de inanición más rápido de lo que piensas. Al tener un multiplicador de daño negativo, hace realmente difícil las batallas contra los mobs hostiles. Incluso si luchas a distancia con los dardos, el daño se verá reducido. Mas sin encambio, el objeto que no se ve afectado por dicho multiplicador es la pólvora. Pero realmente no la recomiendo para pelear, ya que es altamente destructiva y hará que todos los objetos que dejen los mobs se conviertan en cenizas. Ahora conozcamos su ítem especial, esa maravillosa pila de globos, porque recuerden que sin globos no hay fiesta. Bueno, no, continuemos. Puedes inflar los globos que quieras de una manera infinita, pero ten en cuenta que cada globo que infles te restará 5 puntos de cordura. Los globos permanecerán inflados hasta que alguien los haga explotar, haciendo 5 de daño a cualquiera que esté cerca de él, inclusive si es Wes. Si pierdes tu pila de globos, puedes crear una nueva, con un costo de 4 globos de agua, que en realidad el costo sería de 2 sacos de mosquito y un hielo. El mejor uso que le puedes dar a los globos es distraer a los mobs hostiles al personaje. Y como decoración, tal vez. Realmente no recomiendo el uso de Wes, al menos de que seas un jugador realmente avanzado en experiencia y que quiera un desafío para sobrevivir. Con esto termina la guía básica de Wes. No te desanimes a probarlo en un mundo nuevo. Nos vemos en el siguiente video y recuerda... ¡No mueras de hambre! ¡No mueras de hambre!